Después de un tiempo de ausencia tan prolongada, hoy regreso entusiasmada a cantar a este pueblo mío. Después de un tiempo de ausencia tan prolongada, hoy regreso entusiasmada a cantar a este pueblo mío. Crucé los ríos a través de la frontera, por mi música llanera, por la copla y el corrío. Y mis paisanos siguen siendo mis amigos, son pocos los enemigos, de eso sí que estoy segura. Llaneros de pura cuna, ustedes son mis hermanos, estrechémonos la mano y amémonos con ternura. Y mis paisanos siguen siendo mis amigos, son pocos los enemigos, de eso sí que estoy segura. Llaneros de pura cuna, ustedes son mis hermanos, estrechémonos la mano y amémonos con ternura. Les contaré, te vi lo más importante, me dio nacer el río Charte, que es mi lugar favorito. Los pajaritos arrullaron mi niñez, y por eso cada vez que puedo yo los visito. Les contaré, te vi lo más importante, me dio nacer el río Charte, que es mi lugar favorito. Los pajaritos arrullaron mi niñez, y por eso cada vez que puedo yo los visito. El río Cusiana se puede poner celoso, tranquilo río maestuoso, tú sabes que soy de aquí. Yo pertenezco a Marín, por todos los cuatro puntos, siempre vamos a estar juntos, aunque me vaya de aquí. El río Cusiana se puede poner celoso, tranquilo río maestuoso, tú sabes que soy de aquí. Yo pertenezco a Marín, por todos los cuatro puntos, siempre vamos a estar juntos, aunque me vaya de aquí. Hola, yo soy Celia María Flores, me gusta interpretar las canciones de una prima, muy conocida como Elda Flores, la hija del famoso guandolista Pedro Flores, mi tío. Pedro Flores fue un gran artista de fama nacional, internacional, se destacaba mucho como en su guandola criolla, no tuvo rival, fue lo mejor de Casanare y Colombia.